¿Se acuerdan de esta? ¿Si se acuerdan? Cuando viajaban en el Tecolote A ver la historia No, pues era un avión que salía de Los Ángeles a medianoche Y esa canción se la dedicamos a una gran persona Que por ahí se iba a esa hora Y esto se llama El Tecolote para todos ustedes ¡Échale 3! ¡Échale 3! El Tecolote, El Tecolote A los ángeles se fue mi amor En ese avión sote, en ese avión sote A la medianoche la despedida Llorando me dijo que volvería Yo también le dije que le esperaba De regreso a la casa ya le extrañaba En el aeropuerto ella me abrazaba Te quiero, te adoro y me besaba Yo también sentía mucha emoción Y el frío muy dentro de mi corazón Ya no sabía que le se fue mi amor En el Tecolote, en el Tecolote Ya no sabía que le se fue mi amor En ese avión sote, en ese avión sote Ya no sabía que le se fue mi amor En el Tecolote, en ese colote Ya no sabía que le se fue mi amor En ese avión sote, en ese avión sote Llegando te escribo y ella me decía Una linda carta con mucho amor Ya te pongo la dirección para que me mande la contestación En el aeropuerto la despedida Llorando me dijo que volvería Dos lágrimas tristes yo derramaba Cuando vi el avión como despegaba Y dice pues Bailaré, bailaré, bailaré Bailaré, sensual Así, 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 así Bailaré, bailaré Bailaré, bailaré Bailaré, bailaré Voy a ser tres veces que no la vi Y su linda carta no ha recibido Tal vez otro amor ella se encontró Y de mi cariño ya se olvidó A la medianoche la despedía Llorando me dijo que volvería Tus lágrimas tristes yo derrapaba Cuando vi el avión como despegaba Ya no sé quién se fue mi amor En este colote, en este colote Ya no sé quién se fue mi amor En ese avión sorte, en ese avión sorte Ya no sé quién se fue mi amor En este colote, en este colote Ya no sé quién se fue mi amor En ese avión sorte, en ese avión sorte Ya no sé quién se fue mi amor En este colote, en este colote Ya no sé quién se fue mi amor En ese avión sorte, en este toque Música Música Eso compadre, que bonito es nomás Ahí está complacidos, claro que si a todos ustedes Bueno pues compadre